DJ Favicho, Favicho, háblase el tema del señor hombre de Pino Blanca, la vamos a romper, se rompió, se enloqueció, hace más, my friend, thank you y gracias. Chúpala, 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 chúpala Para la niña helado de aguacate, para la niña chupete de fresa Para que si yo tengo el chupete que a usted te le hace doler la cabeza Chupu, mapa, me pelo, po, un chupi party, que está pa' loco Chupu, mapa, me pelo, po, un chupi party, que está pa' loco A las dos de la mañana, chupia, chupia ¿Qué llegó la policía? Chupia ¿Quién quiere votar en la casa? No me llames, yo te llamo, suerte, te deje donde que Chup, chup, chupalo, chup, chupalo, chup, chupalo, chupete y paleta Chupalo, chup, chup, chupalo, chup, chup, chupalo, chup, chupete y paleta, chupalo Esos temas que vamos a hacer, se van a enloquecer en Inter Se van a los procesos temas, porque son los mejores temas Ahí a nivel mundial y a nivel nacional Chup, 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 chup Chúpala, 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 g earbuds localitano. Chúpala, chúpala, chúpala. Para los ATM. Chúpala, chímales. Que lleguen la pre. Chúpala, chlifting la pren. Chúpala, suéltale. Ta- Ha- 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 Ha-hey, el Farishok, yo soy la Cucucu. Y el Infantiti ti Eti Titil. La Chi, Chucho, Chucho Arango, M593, El Cangrejal de Leito, Avenida Barcelona La figura, Pulador, Pulador, Johnson, El Cuco, La Climo, La Feli y La Huat Calabacín, Byron Castillo, Kevin Mercado, Jefferson Orejuela y José Ayobí Hermanos High Penevy La Sabrosa Leito Producciones Don E Hay el policio La escuela unaeman educate La真的 digan otra cosa ¿Los manos ni tres? ¿Los? 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 ¿Los o los? ¿Los a personas? ¿Los a personas? ¿Los a personas? ¡Tú co certeza! ¡Suscríbete!